Hola a todos y bienvenidos al canal. En el ejercicio de hoy vamos a configurar una red tanto con IPv4 como con IPv6. Como podéis ver la parte aquí de la derecha es la parte de internet y aquí tenemos un servidor IPv4 y aquí tenemos un servidor IPv6. Mientras que en la red local aquí tenemos las direcciones IPv6 que tenemos que utilizar, las direcciones IPv4 que tenemos que utilizar y este PC solo tiene que trabajar con IPv4, este PC solo tiene que trabajar con IPv6 y este PC solo tiene que trabajar tanto con IPv4 como con IPv6, la doble pila. Pues bien, vamos a ir mirando cada uno de los PCs, la configuración que tienen y si es necesario modificar algún dato. Vale, vamos a entrar en el PC0, este solo tiene que trabajar con IPv4, si abrimos el navegador y ponemos aquí www.ipv4.com, no nos abre el servidor o sea que esta configuración que tiene es errónea. Vale, vamos a ver que configuración tiene, el 192.168.0.10, barra 24, el gateway es el 0.1 y el DNS server es el 8.8.8.8. Vale, si nos fijamos la red local tiene que ser 192.168.8.0, vale, y no 0, 0.10 o 0.1 tendría que ser 8, vale. Vamos a ver, vamos a ver, el router tiene la dirección IP, la 8.1, pues entonces aquí tendríamos que poner, por ejemplo, la 8.10 y aquí la 8.1. Vale, vamos a ver si ahora ya funciona, www.ipv4.com, esto sigue sin funcionar, vamos a ver si hacemos ping a 192.168.8.1 que es el router, eso sí que va bien, vamos a ver si hacemos ping a esta ip, sí que funciona, vale, si abrimos el navegador y ponemos esta ip, sí que va, vale, lo que no nos va es con el nombre, vale, si ponemos el ns lookup de www.ipv4.com, esto no nos resuelve, entonces el problema que tenemos es con el servidor DNS, el servidor DNS, tenemos este, pero aquí tenemos otro, vale, entonces servidores DNS, en internet hay muchos, pues a lo mejor este, el 888 no nos funciona y vamos a configurar este, el servidor DNS con esa dirección IP, si pinchamos aquí, aquí tenemos el servidor DNS y podemos ver su dirección IP, que es esta, vale, pues esta es la que tenemos que poner en lugar del 888 cambiamos esto, ponemos esta dirección IP si ahora ejecutamos el NSLOOKUP si que tendría que salir vale, si que nos ha resuelto vale, primero ha tardado pero luego ya si que nos ha resuelto entonces ahora si navegamos por internet ya debería funcionar www.ipv4.com ya nos abre la página web, vale o sea que este ya lo hemos resuelto vamos a ver este el PC1 que tiene que navegar con IP versión 6 si abrimos el navegador y ponemos www.ipv6.com esto no funciona así que vamos a ver cual es su configuración de red vale, aquí tenemos 2001 DB8 CAFE vale, nos falta CAFE CAFE vale, o sea que aquí nos faltaría CAFE CAFE 2.10 el gateway podría ser ese y el servidor DNS podría ser ese vamos a hacer ping vale, F80 2.2.1 si que nos funciona el gateway y el DNS nos responden vale, vamos a probar otra vez www.ipv6.com no nos resuelve o sea que el servidor DNS está mal vale, podríamos venir aquí otra vez y ver la dirección IP de nuestro servidor DNS es esta entonces tendríamos que poner esta como dirección IP de nuestro DNS vale, si entramos aquí vemos que el servidor DNS es la dirección IP que teníamos antes vale, o sea que aquí el gateway está bien pero el servidor DNS debería ser este si ahora navegamos por internet .ipv6.com ya nos abre la página web del servidor IP versión 6 vale, aquí si hubiéramos hecho el NS el lookup de www.ipv6.com pues también nos resuelve con su dirección IP vale, pues este ya lo tendríamos resuelto también y ahora nos faltaría el último que es con doble pila vamos al navegador y si ponemos www.ipv4.com esto no funciona o sea que la configuración de IP versión 4 está mal y si ponemos ipv6.com esta sí que funciona vale pues entonces la dirección IP versión 6 la ha cogido por DHCP y está bien vale, la dirección IP versión 4 o la podemos poner por DHCP que tendríamos que configurar un servidor DHCP o mejor la vamos a poner estática y será más sencillo vale, 192.168.8 pues le podríamos poner la 20 por ejemplo la máscara es esta y 192.168.8.1 este era nuestro gateway y el servidor DNS que no me acuerdo lo vamos a copiar de aquí vale, entonces ahora si abrimos el navegador www.ipv4.com eso nos abre la página de IP versión 4 y si ya ponemos IP versión 6 nos abre la de IP versión 6 si nos fuéramos aquí si nos fuéramos aquí al ns lookup www.ipv4.com nos resuelve con la dirección que toca y si ponemos el IP versión 6 también nos resuelve con la dirección IP versión 6 que toca vale, pues ya está ya están los tres equipos configurados con las direcciones IP que nos pedían PC0 con IP versión 4 PC1 con IP versión 6 y PC2 con la doble pila bien, pues este ejercicio era bastante sencillo de momento esto es todo y nos vemos en un próximo vídeo